Este domingo, decenas de personas originarias del municipio de Huejotzingue y visitantes disfrutaron de un desfile navideño alrededor de las 6.30 de la tarde, en el que participaron carros alegóricos, el grupo Aztecas Banda de Marcha, el Circo Lín, Santas, Osos Polares, entre otros personajes, quienes durante el recorrido por algunas de las principales calles de la cabecera municipal, regalaron dulces y aguinaldos, además de posar para la foto al final del recorrido, principalmente con los pequeños y algunas familias con el fin de tener un recuerdo de estas actividades decembrinas. Asimismo, en la explanada Fray Juan de Alameda, tuvo lugar un concierto navideño con la participación de la banda sinfónica infantil y juvenil de Huejotzingo, así como el debut del coro municipal, ante lo cual la alcaldesa Angélica Alvarado Juárez reconoció el apoyo de todos los padres de familia para con sus hijos, ya que sin ellos no sería posible la formación de la banda y el coro, por lo que dijo sentirse muy orgullosa de todos los integrantes. Finalmente, deseó una feliz navidad a todos los presentes y un 2020 lleno de muchos éxitos. No dejes de seguir y compartir la información de Noticias al Día en redes sociodigitales en donde nos encuentras como Garco Producciones.